¡Suscríbete al canal! Cris, escuchadme un momento. Teniendo en cuenta lo que recaudamos con la lotería y que la fiesta fue un puto fracaso, pues esto es lo que nos queda. Solo eso. Buah, ya me había once orejas otra vez. A ver, yo os propongo dos opciones. Una, podemos ir a las orejas o podemos coger irnos nosotras un fin de semana a algún lado por aquí cerca. Me encanta, mazo. Ah, bueno. Dima, nos lo hemos currado nosotras, pues vamos nosotras. Claro. Ah, pues sí, me mola la idea. Me gusta. Cris, Cris, ¿tú qué opinas? Eh, a mí un fin de en Valencia me renta mazo. Gandía o algo de eso. Tía, fiesta, playita. Ni de coña, ni de coña. Chicas, chicas que no. La idea era un viaje de fin de curso del curso entero. Bueno, y lo hemos intentado. Pero es que con lo que hemos recaudado ni de bromo. Bueno, pues no pasa nada, lo dejamos para el año que viene, pero ya está. Troncaverino, jodas. O sea, eres tú la que lleva insistiendo desde el minuto uno que nos vayamos este año y ahora dices que no. Ya, bueno, pero precisamente por todo lo que nos lo hemos currado, no merece más la pena esperar el año que viene y hacerlo bien. Mira, hacer lo que os haga el coño. Nay, nay, nay. A ver, un fin de semana es una escapada, no es un viaje. O sea, un poco de razón tiene. Claro, claro, chicas. Sí, es que eso es lo guay, que estemos todos juntos. Nosotras nos vemos todos los días, ¿sabes? Pensad que va a ser un viaje de despedida para todos nuestros años del insti. Va a ser algo que recordemos toda la vida. Bueno, vale, pues el año que viene. Vale, pero ya puede ser la hostia ese viaje. Sí, va a ser memorable, fantástico, va a ser... ¿Lejón? Espera un momento. Dario. ¿Qué es, chicas? Que va a ser perfecto, ya veréis. Oye, por cierto, ¿qué edad es? Eh... Las dos y media pasada. Uf, yo me tengo que ir a estudiar. Hasta luego. Venga, adiós. Adiós. Te amo. Qué putada, tío. Ya ves, me pasa, a mí me muero. Me pasa un día yo. Eh... Pero Eva, golfa, ¿qué pasa? Que desde el sábado hay tema, ¿o qué? No, para nada. ¡Gilipollas! Claro, porque eso ha sido el típico saludo de... No me pones para nada. Real. Qué gilipollas que sois, que no, que yo ahora mismo no quiero una relación seria, o sea, no, paso. Ahora mismo estoy soltera, entera, viviendo la vida, feliz, sin rayadas. O sea, que te gusta, ¿no? Claro. Tía, eres imbécil. No, no me gusta. Me gusta para un ratito. Siempre soltera. Nunca en suave de... Oh, guau. Se te ha quedado quedado con la mamá. ¿Habéis visto a Viri? Eh, se acaba de ir. Sí, justo. Es que se ha dejado el móvil en francés. ¡Oh! ¡Una polla! Tú, esta... Gracias, de verdad. Gracias, mía. Chao. Tú, 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 esta mujer tiene una puta flor en el culo. Real, que sí, o sea... ¿Quién pierde un móvil y se lo devuelven? A ver, es foforito fácil de ver. Oye, pues no me importa llevárselo a casa. ¿Venís? Es que a mí me está esperando mi madre. A mí me está esperando biología... Duro. Duro. Yo puedo acompañarte si quieres. Vale. Oye, pero ¿alguno sabe dónde vive Viri? Pues no. ¿No? Bueno, pues espera, que pregunto a su madre. Que me sea la contraseña. Bueno, nos vamos yendo nosotros. La contraseña está en las aves, pero en la dirección no. Sí, bueno, que os cunda. Tened suerte, chicas. Vale, gracias. Adiós. Será esta, ¿no? Ah, 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 mamá. Eso es. ¡Feliz! Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Gracias.